Luz María Granados con 79 años de edad disfrutó durante el sábado anterior de las fiestas patronales en honor a San Silvio Labrador. Esta vecina de barrio Los Ángeles afirma que esas son las fiestas del pueblo y que no puede faltar a disfrutar de todo lo que organizan. Ella se hizo presente junto a su hija Rosa Eugenia Quirós. Están lindas, están muy bonitas todas. ¿Y por qué vienen a las fiestas? A pasear, a metraén. ¿Le gustan? Sí, sí, claro. ¿Hace cuántos años vienen a estas fiestas? Uy, desde que estaba joven yo venía. ¿Qué recuerda? De todos los paseos y todo lo más lindo que hay aquí. Venimos a acompañar a mi hija y me traje a mi mamá y le digo vamos todos para la fiesta y hoy nadie queda en casa. ¿Por qué le gustan las fiestas de mayo? Es que son tan lindas, son como muy familiares, une a todos los pueblitos aquí y comparte uno con las personas. Hay muchas comidas ricas y ver cosas y ver las amistades y ver todo, es muy bonito. Al igual que doña Luz María y su hija, muchas personas se acercan a diario a disfrutar de los festejos patronales. De acuerdo con el presbítero Luis Picado, cura párroco, la intención es superar las expectativas del año pasado y por esa razón hicieron más propaganda y se mejoró, por ejemplo, la cocina. Ya hemos inicio con las fiestas desde el día jueves y un evento muy lindo, yo pienso que uno siempre tiene un reto, superar cada actividad cada año. El año pasado para mí fue una experiencia lindísima acá, las fiestas patronales y este año pues la hemos querido mejorar en todos los aspectos, verdad, hemos visto cada detalle, la cocina la estamos mejorando para que sea ágil, la gente que viene a compartir que la comida esté igual o más rica que el año pasado, lo mismo el ambiente de la cocina, las mesas, las sillas, el lugar que dé hambre, verdad, y luego acá también pues tenemos mucho patrocinador, mucha gente que nos está colaborando para embellecer nuestra fiesta patronal. La intención es que la población se identifique mucho con estas fiestas. La gente se ha identificado muchísimo con nuestras fiestas patronales y eso está bien, muy bien, verdad, porque queremos que la gente sienta que es la fiesta del pueblo, que las familias vengan a compartir, que la podamos disfrutar. Hoy por la mañana tuvimos acá 400, 500 niños de catequeses, una fiesta maravillosa. Cabe indicar que todas las actividades programadas se van realizando, excepto el desfile de maquinaria que estaba previsto para el pasado sábado. Ese día la policía de tránsito desde temprano cerró y deshabitó que los carros se parquearan en ambos lados de la vía por donde pasaba el recorrido, que al final no se hizo. Ante esto, el sacerdote dijo que se asignó una comisión especial y que fue un asunto que se salió de las manos, pero que en el desfile del 15 de mayo estará la maquinaria. Hoy tenemos organizado cada evento, verdad, cada evento bien bonito, el tránsito, la policía, la guardia rural, todas las entidades nos están uniendo a nosotros, colaborándonos. Sí se nos salió una situación que no está dentro de nuestras manos, fuera de nuestro alcance, verdad, y por lo tanto no lo pudimos realizar, lástima porque es un evento muy bonito, pero ellos van a pasar, la maquinaria pesada se nos van a incorporar, el día 15 vienen cerrando el desfile de bolleros. Las fiestas patronales continúan y la población puede acercarse al Parque San Cidro de El General y disfrutar de todo lo que ofrecen.